Bueno, nos metemos en este segundo bloque, el segundo bloque de hoy nos toca y vamos a hablar, a ver, hay una preocupación también, lo hemos hablado con Mercedes en su momento, con Andrea, respecto de los matriculados, en realidad no los matriculados, los que quieren estar matriculados y no les entregan las matriculas. Argentina siempre ha tenido problemas con esto de la demora en la matriculación, de los egresados, de las distintas facultades, normalmente son de las facultades, de las universidades públicas, pero con esto de la pandemia es como que hay un problema mayor o una excusa más grande. Bueno, vamos a hablar justamente de este tema y estamos comunicados con Mauro Perlón, con el doctor Mauro Perlón. ¿Qué tal? ¿Qué tal Mauro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le van? Bueno, a ver, vos Mauro sos egresado, sos médico, ¿no? Sí. ¿En qué especialidad o medicina general? No, no, soy médico y estoy preparando el examen de residencias, recibo médico. Ajá. ¿Cuándo te residiste? En diciembre del año pasado. ¿Y qué pasa con la matrícula? ¿Qué te han dicho? No te la entregaron todavía, ¿no? No, bueno, el 30 de marzo, como todos ya saben, dejaron de atender, digamos, el departamento de matrículas sin dar ninguna justificación y, nada, estamos esperando a que nos asignen los turnos de abril y no tenemos ninguna solución todavía. Estamos hace más de 15 días esperando y desde matrículas dijeron que ya estaba normalizado, pero la verdad es que no, la verdad es que somos 500 profesionales de la salud que estamos esperando el turno y no tenemos noticias. Enviamos mail todos los días y no recibimos ninguna respuesta. ¿Y egresados de qué universidad es? ¿Todas públicas, no? ¿O privadas? Yo soy de la UBA, pero hay egresados de la Barceló, de la UBA, del Hospital Italiano, de varias facultades, tanto públicas como privadas. ¿Y cuál es la excusa? Mirá, al principio pensamos que era por el tema del coronavirus, pero la verdad es que pasó más de 15 días, pasaron tres semanas, después salió que podía ser un problema del plástico en donde se hace la credencial, pero la verdad es que de parte del departamento nunca recibimos ninguna respuesta de por qué no estaban haciendo las matrículas. Aún no te escuchas hablar de insumos como el plástico y parece ridículo, pero no sería la primera vez que acá en Argentina sucede algo similar, porque ha pasado con documentación, DNIs que no se podían imprimir por eso. Parece ridículo, pero por ustedes es muy importante y más en esta época donde se necesitan los médicos, fundamental. Claro, es que el problema es que nosotros por un documento no podemos ejercer, nosotros necesitamos la matrícula nacional. Sin la matrícula no estamos habilitados a ejercer la medicina ni otras áreas de salud. Y la verdad es que por una credencial no lo podemos hacer, más en este momento donde muchos teníamos ofertas laborales a las cuales no pudimos acceder porque, por lo que te digo, sin matrícula no estamos habilitados a poder ejercer la medicina. Y más ahora en el sistema de salud necesita médicos, necesita profesionales. Y nada, la verdad es que nosotros ya no sabemos qué más hacer con este asunto. Ustedes ya tenían asignado trabajo. Estamos tratando de que las cosas aceleren, pero no recibimos respuesta de parte de ellos. Ahora, ustedes tenían trabajo, digamos, ya habían conseguido trabajo, tenían trabajo asignado y por esta circunstancia no, digamos, no prestan el servicio a los ciudadanos ni tampoco pueden trabajar ustedes, por ende. Perdón, te escucho muy bajo, pero creo que te entendí. Sí. Creo que te entendí. Sí, muchos teníamos ofertas laborales, muchos para trabajar con pacientes COVID y no podemos acceder a estos trabajos porque no tenemos matrícula. Sin la matrícula no podemos ejercer la medicina nosotros. Ahora, no hay nada, Mauro, que pueda darles una excepción para poder trabajar. En sí, sobre todo en este momento, como decía Mercedes, a ver, es un país de locos que en el momento que se necesitan médicos, enfermeros, no tengan la matrícula para poder trabajar y además dar una mano porque hoy... Mirá, el otro día estábamos hablando con el director del Hospital Zonal, Ramón Carrillo, de Bariloche, y nos decía, nosotros estamos saturados en cuanto a la cantidad de camas de terapia intensiva, pero estamos viendo que es dinámico. ¿Qué quiere decir? Claro. Que se desocupa una cama, ingresa otro y así. Ahora, si yo te tengo que decir en qué estamos preocupados o que necesitamos, es más personal. Es más personal. Médicos, enfermeros, nos dijo. Auxiliares, claro. Auxiliares, kinesiólogos, digamos. Y esto, ¿cuántos son? 500 en total, más o menos, o más? Mirá, nosotros hasta la semana pasada éramos 500, pero si te pones a hacer las cuentas, por día se matriculaban a 150 profesionales. Así que por cada día de que no nos asignan el turno, son 150 profesionales que el sistema de salud se pierde o de los cuales prescinde. Ahora, ¿ustedes no tienen ningún interlocutor, alguien que les diga algo? No, nosotros nos organizamos por nuestra cuenta, ya que no pudimos conseguir, digamos, ayuda externa, nos organizamos entre los profesionales y nada, nos movilizamos por las redes sociales, tratamos de infundir videos, tratamos de que les llegue a todos, pero somos nosotros, digamos. Bien. Bueno, Mauro, planteado el tema. La verdad que sí, lo lamentamos y sobre todo por esta época que se necesitan profesionales, más allá que ustedes están adquiriendo experiencia, pero pueden ser muy importantes, obviamente, para una situación como la que estamos viviendo. Así que, Mauro, te agradecemos mucho. Ojalá se solucione y que con esta nota también podamos ayudar a empujar un poquitito más esa decisión. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Mauro Perlov, médico, y como decíamos justamente, no matriculado, es decir, no puede ejercer. De alguna manera, no es que le dieron un papelito, en el mientras tanto, puedes emplear un papelito. Es sensible. A ver, estamos hablando de una época que podemos hacer un PDF, por ejemplo, o algo virtual. Virtual, por ejemplo, claro. Yo tengo mi credencial, por ejemplo, de mi prepaga virtual. Sí, sí. Porque nunca la pude tener en plástico. Pero se pierden mucho de negocios, si lo hacen virtual. De gente que está dentro de... Es como la ficha del parquímetro. Es de loco. Gracias.